Revisión Aérea TV, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos a 17.1 BMS del aeropuerto Mariano Matamoros de Buernavaca, Morelos, en la radial 210. Nos encontramos volando a una altitud de 6.500 en un vuelo visual. Y estamos probando nuevamente esta tecnología de lentes que ustedes ya conocen desde hace tiempo, que les hemos expuesto en diferentes videos. Estos son los Vio Navigation Pilot Ivor Sunglasses, como los que tengo ahorita, que en este caso estamos utilizando el filtro Nazca con anti-blue, el cual protege, obviamente, los ojos de la aviónica digital, particularmente los sistemas Garmin en tus pantallas digitales, y todos los sistemas en su puesto de todas las aeronaves. Por supuesto, también confiere una protección 100% con los daños ultravioleta del sol. Y desde luego, genera un contraste muy importante, generando una visión prácticamente 3D en todas las operaciones aéreas, y, en particularmente, en este vuelo visual que estamos realizando, en las inmediaciones del aeropuerto Mariano Matamoros de Buernavaca, Morelos. La atmósfera está un poquito enrarecida, tenemos una temperatura alta, la visibilidad está un poco disminuida por broma. Aquí tenemos, pues, el panorama, ¿verdad?, para que ustedes se den una idea más o menos de la visibilidad que estamos teniendo en este momento. Por lo cual, estos lentes son formidables, desde luego que mejoran este contraste, incluso en situaciones de visibilidad baja. Estos lentes, particularmente, nos funcionan muy bien cuando realizamos aproximaciones con techos bajos y baja visibilidad, puesto que se incrementa la luminosidad y el contraste. Por lo cual, los invitamos a que conozcan esta tecnología, BioNavigation Pilot iWarsonglasses, y, desde luego, estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Mientras tanto, disfruten del panorama. ¡Gracias! 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 Gracias.